Propuesta que viene ya de hace unos tres años que se firmó una carta de intención con el notario español. Ellos han desarrollado una base de datos, es un sistema informático que les ha permitido hacer una lucha frontal contra lo que significa el lavado de activos. En España los 3.000 notarios españoles reportan todos los documentos que ellos hacen a nivel de escrituras a esta base de datos. Aquí sería la experiencia idéntica, es decir, si nosotros formalizamos una escritura pública de compra-venta, yo como notario hago en mi sistema esta formalización y la envío a esta base de datos central. Igual que yo, los 700 notarios a nivel nacional estarían haciendo lo mismo con todos los contratos. Entonces, hoy que consultan notario por notario, si es que ha hecho o no ha hecho determinado contrato, basta dirigirse a la base de datos centralizada. Y esto es una herramienta que ya se la hemos expresado tanto a la Superintendencia de Bancas y Seguros en la Unidad de Inteligencia Financiera como a la SUNAT y han mostrado un particular interés. Por lo tanto, estamos seguros que el notariado va a dar una muestra importante de su permanente apoyo en la lucha contra la criminalidad y el aporte a lo que significa implementar bases seguras y bases eficientes para la lucha contra el lavado de activos.